Hola, hola, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y estoy muy contenta de poder compartir contigo otro programa más lleno de mucha información para que puedas darle calidad de vida a tus chiquitines. Qué bueno que es estar aquí y gracias por estar aquí una vez más con nosotros, conmigo, con todo el grupo de Music Hope para poder traerte información que puede mejorar la calidad de vida de tus amados, familiares que están dentro del espectro autista o cualquier otra necesidad especial. Acuérdate que este contenido también te puede servir para cualquier tipo de relación con respecto a tus hijitos, así que espero que lo aproveches. Hoy vamos a hablar de el autismo dura para toda la vida. Qué pregunta más difícil, ¿no? Pero qué bueno que es poder hablar de estos temas tan difíciles, con sensibilidad, con información correcta, para que puedas prepararte, obviamente, a darles no solamente calidad de vida hoy, sino en el futuro. Y la pregunta que me hicieron es, ¿cuáles son las características principales por las cuales el autismo dura toda la vida? ¿No es cierto? Y ahí estoy como respondiendo, como afirmando, ¿dura toda la vida? ¿Dura solamente una etapa como si fuese otro tipo de situación de salud? ¿Cuánto dura el autismo? ¿Cuánto dura el autismo en una persona que está dentro del espectro? Número uno, hay que determinar las características neurobiológicas. El autismo implica diferencias en la estructura y funcionamiento del cerebro. Estas diferencias son parte de la biología de la persona y tienden a persistir a lo largo de la vida. O sea que vemos las características neurobiológicas que es con respecto a la estructura y funcionamiento del cerebro. Lo que estamos hablando constantemente, esto generalmente va con la persona toda la vida. Entonces tú dices, bueno, ¿y entonces para qué lo trato? ¿Para qué voy a darle tratamiento a una persona con autismo si eso va a durar toda la vida? Bueno, porque se puede mejorar, se puede reajustar la información neurológica y que la persona sea funcional, o sea, que funcione para su propio bienestar y que pueda tener una vida lo más feliz posible, ¿no? Para evitar justamente los estragos del autismo y mejorar la calidad de vida diaria de esta persona y de sus familiares. Obviamente, porque cuando la persona con autismo tiene una vida feliz, tiene una vida productiva, ¿no? Voy a cambiar la palabra funcional con productiva, ¿sí? A ver si les gusta más. Todo se va moviendo para favorecer esto. Y entonces, esta hermosa persona que está dentro del espectro autista puede no solamente tener una vida productiva, sino también producir para otros. Como vemos que hay muchas, hay muchos niños que se están recuperando que hoy están teniendo la posibilidad de ser gobernantes también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Y tienen una manera de pensar muy acertada con respecto a la sensibilidad humana porque ellos lo sienten en su propio cuerpo. Número dos, otras cosas que hay que considerar, estas alteraciones genéticas, las alteraciones genéticas también, entonces, van a determinar cuánto va a durar. Generalmente, una alteración genética dura para toda la vida. Se ha identificado una predisposición genética al autismo. Como vemos, vemos que en una familia donde hay en la genealogía, digamos, en la historia familiar, en los padres o en los abuelos, problemas mentales como esquizofrenia, desorden de la personalidad. Vemos también que vivieron adicciones, adicciones, vemos padres con adicciones a sustancias, alcoholismo, sustancias, marihuana, droga. Vemos que empieza la próxima generación a tener una tendencia hacia el autismo. Entonces, vemos que el primer niño tiene autismo, el segundo hijo tiene autismo, la tercera niña tiene autismo y están todos dentro del espectro. Entonces, tenemos que ver que esta genética tiene una predisposición y lo podemos ayudar a esta familia a evitar esto. ¿Y por qué podemos evitar el autismo? Una persona dice, son las personas más hermosas. Sí, estoy de acuerdo, pero también viven vidas con muchos problemas. Que podemos evitar esos problemas como trabajando con la comunidad en general. Entonces, las alteraciones genéticas se ha identificado científicamente que hay una predisposición genética al autismo. Y vemos que cada vez hay más porque cada vez la cosa en el mundo se ha puesto peor. Las variaciones en ciertos genes están relacionadas con un mayor riesgo de desarrollar autismo y estos factores genéticos no cambian con el tiempo. O sea, lo que cambiamos con el tiempo a través de las terapias y de toda la intervención que se hace es lograr que afecte menos la calidad de vida de la persona. O sea, la persona se pueda comunicar en vez de dejarlo en la incomunicación total a través de los años de entrenamiento de usar un dispositivo electrónico o dispositivo de comunicación para comunicarse. Que lo que hacemos es que le damos comunicación y una voz a la persona para que en vez de ir a la agresión pueda comunicar sus necesidades y obviamente poder suplir las necesidades sin tener que ir a una agresión de morderse la mano, tirarse el pelo, lastimar a otros. Y eso se llama compasión, calidad de vida, pero la alteración genética en sí no va a cambiar con el tiempo. Número tres, desarrollo temprano. Vamos a mirar estos factores que son qué cosa a largo plazo. Los síntomas del autismo suelen manifestarse en la primera infancia durante un periodo crítico del desarrollo. Por eso que la intervención temprano es importante porque podés ajustar que el árbol se está torciendo y lo puedes sostener para que crezca derecho lo más posible. No dejarle esa tendencia de torcido y de este árbol que se tuerce en la primera infancia al año. Ya vemos los síntomas de autismo, lo podemos ayudar a que salga del espectro y entre en una productividad de vida. Entonces los síntomas del autismo suelen manifestarse en la primera infancia, donde el cerebro se está desarrollando. El cerebro está creciendo, está formando el cerebro, las conexiones, está desarrollando, está creciendo, por eso que le va creciendo la cabeza al niño. Hasta los seis años está desarrollando la personalidad. Entonces necesitamos intervenir con profesionales adecuados que sepan cómo moldear esto hacia una vida productiva. No dejarlo que se siga desarrollando a cualquier deriva, a cualquier estilo, al estilo del autismo. No, espérate, si intervenimos en esa edad de uno a seis años, vamos a mejorar notablemente, digamos que 95, 98, hasta 100% de los efectos del autismo los vamos a extinguir. Hay algunos niños que salen por completo, les queda el diagnóstico por algunas cositas, alguna cosita que pudiera ser parte de la personalidad, pero vemos que salen completamente de la dificultad del severo autismo, donde no se pueden comunicar, donde tienen problemas sociales, de socialización. No estoy diciendo que no sean sociales. Las personas con autismo son súper sociales, pero les cuesta socializar, estar en grupo, hacer actividades en grupo, participar de un equipo de fútbol. A otros a lo mejor no, pero si hacemos la intervención temprana, podemos evitar estos rasgos tan, tan agresivos del autismo. Estas características tienden a mantenerse a lo largo de la vida, pero las podemos que despotenciar. ¿Estás dispuesto a hacer un cambio en la vida de tus hijos? Tienes que trabajar inmediatamente. Es inmediatamente. ¿Por qué es la maestra en la escuela cuando el niño tiene cinco años que se da cuenta? ¿Y dónde estaba la mamá y el papá? ¿Y dónde estaba la familia que lo cuida? ¿No se dieron cuenta? ¿O no se quisieron dar cuenta? ¿O les da vergüenza darse cuenta? Mientras el niño sigue sufriendo sin intervención y todavía castigado por una situación médica que no tiene control, el niño no tiene control de eso. Número cuatro, hay una ausencia en este momento de una cura definitiva. Tenemos que saber a qué nivel está la ciencia y ser completamente, tener aceptación radical de cuál es nuestra realidad. Aunque se ha desarrollado terapias y se está buscando la cura, como en cualquier otra situación de salud, también vemos que se están desarrollando tratamientos que pueden ayudar a las personas con autismo a mejorar sus habilidades, a desarrollar su potencial y funcionamiento y productividad, pero todavía la verdad es que no existe una cura definitiva que elimine completamente el autismo, completamente, todavía completamente el autismo no está. Ojalá, ojalá que en el próximo programa te pueda decir que sí y ojalá que Dios inspire a esos científicos a encontrar esta cura. Estoy segura que pudiera suceder, no sabemos, pero mientras no sucede, ¿qué hacemos? ¿Dejamos al niño sin intervención? Número cinco, la diversidad de síntomas. Por eso es que el autismo es un espectro, no es una situación de salud específica como pudiera ser azúcar en la sangre. No, no, no es eso. Es una cantidad de diversidad de síntomas. Entonces el autismo es un espectro, lo que significa que hay una amplia variación en la presentación de síntomas y niveles de productividad o funcionamiento. Algunas personas con autismo pueden tener síntomas más leves y ser más productivos, más independientes, que hablan, que tienen una comunicación, que son locutores, escritores, claro, ¿por qué no? Músicos. Mientras que otros pueden enfrentar desafíos mucho más significativos. Por eso es que ese es un espectro, es como si fuese un abanico donde no sabemos, donde cada individuo, cada niño, cada persona con autismo está en ese paneo grande. Por eso es que es más difícil encontrar una cura, porque vemos que a uno les hace bien y a otro les hace mal, porque vemos que a uno les favorece y al otro no. Número seis, cambios en el enfoque. A medida que las personas con autismo envejecen, pueden desarrollar habilidades y estrategias para adaptarse a su entorno y aprender a funcionar y a ser productivos de una manera más efectiva. Por eso es que se entrena a la persona a ser independiente, a saber cómo tiene que comer, cómo tiene que agarrar el tenedor. Pero esto no significa que el autismo va a desaparecer, que la persona aprendió a ser independiente. Cuando eso viene con el ser humano, a los niños con autismo, a las personas con autismo, hay que enseñarles a ser independientes. Hay que enseñarles a ir al baño. Hay que enseñarles a cambiarse la ropa. Hay que enseñarles a que se laven los dientes. A algunos lo aprenden más rápido, a otros les cuesta más. Pero una vez que lo aprenden, hay que seguírselo enseñando para que no se les olvide. Número siete, necesidad de apoyo continuo. Las personas con autismo necesitan por lo menos una, dos o tres personas de apoyo continuo para tener sus necesidades básicas. Sí, algunos se casan. Qué lindo, ¿no? Pero igual necesitan asistencia, necesitan ayuda. Muchas personas con autismo requieren de apoyo y de servicios a lo largo de toda su vida para satisfacer sus necesidades sociales, emocionales, educativas y de empleo. Necesitan una ayuda especial, una ayuda especial, una adaptación especial dentro de su trabajo para poder cumplirlo. Y hasta las personas geniales, porque hay dentro del espectro muchos individuos que son genios necesitan asistencia porque desarrollan esa genialidad en un área, pero la otra área no está tan desarrollada. Número ocho, a lo largo de la vida las sensibilidades sensoriales van a permanecer. Las sensibilidades sensoriales comunes en las personas con autismo a menudo persisten en la vida adulta. Y pueden requerir estrategias de afrontamiento continuas. Continua va a tener que ser intervenido, ayudado a esta persona a lidiar con las sensibilidades sensoriales, con esa dieta sensorial, con la dieta alimenticia. Número nueve, con morbilidades. Las personas con autismo también pueden experimentar otros trastornos, convulsiones, esquizofrenia, bipolaridad. Otro más, suma agresión. Otro trastorno de la salud mental y afecciones médicas. Pueden tener a lo mejor diabetes, pueden tener obesidad, pueden tener problemas de visión. Que pueden requerir tratamiento también a lo largo de la vida. Pueden tener alta presión, problemas cardíacos. O sea, añadir al autismo lo otro. Y número diez, identidad y autodeterminación. Algunas personas con autismo adoptan su identidad. Y esto es importante, ¿no? Que también pudieran tener... ¿Cómo se llama? Ahora no me sale la palabra. Trastorno de personalidad. Aparte del autismo. Y yo he visto varios casos. Algunas personas con autismo adoptan su identidad y aceptan su neurodiversidad como parte fundamental de quienes son. Bueno, dicen, yo soy así. No, yo me exploto, ¿no? Me exploto y soy así. Sí, aceptame como soy, pero resulta ser que eso es una situación médica. Esto puede influir en cómo se manejan en su vida, a lo largo de la vida, pero no cambia su condición básica. Siempre te digo que hay esperanza, claro. Hay esperanza si tú la produces. Hay esperanza si tú trabajas en esto. Hay esperanza si te comprometes a hacer un cambio. Hay esperanza si eres parte de la solución o no parte del problema. Entonces, en este momento, hay que tomar una decisión. Y es, ¿voy a seguir escondido metiendo la cabeza abajo de... Con la cabeza escondida dentro de la tierra o voy a hacer algo? Yo decidí hacer algo y este es mi programa para hacer algo, hacer una diferencia, traerte información a ti para que tú también cambies la vida de otros. Y puedas decir, yo estoy aportando algo para la solución. Si el autismo dura toda la vida, ¿y qué? Y por eso no pueden tener una vida funcional, productiva las personas. Bueno, también la diabetes pudiera durar toda la vida. También el cáncer pudiera durar toda la vida. ¿Y qué? ¿Eso impide que el sol salga cada mañana? Tengo que aceptar lo que está pasando y trabajar en lo que viene. ¿Estás dispuesto a trabajar? Yo sé que sí. Bueno, recuérdate que yo soy coach de autismo. Soy estudiante en la universidad de Barry University como social worker, en master en social worker. Y eso significa que voy a tener una especialidad y estoy teniendo una especialidad en salud mental. Y no solamente tengo la autoridad para diagnosticar, sino para tratar estas diferentes enfermedades mentales y dar esperanza ya de una manera más científica. No solamente mi esperanza como mamá de un ser precioso, precioso por dentro y por fuera, con autismo que está dentro del espectro. No solamente todos mis años como maestra, no solamente todos los años como pastora, sino también ahora el añadir la parte científica y médica. Así que si necesitas coach de autismo para poder ayudarte a llevar tu familiar hacia una vida de calidad y enseñarte cómo hacerlo, paso a paso, te recomiendo que hagas tu primera cita gratuita en mi página silvanaarmentano.com y te beneficies de todo esto que te puedo ofrecer. Así que espero lo puedas hacer. Las citas gratuitas son temporales, no son para siempre, porque obviamente tienen un costo de vida mío, el cual hay un momento en el cual no lo voy a poder seguir ofreciendo. Muy bien, así que yo te veo a ti en el próximo programa y te recomiendo que sigas luchando para la vida de tu familiar. Y recuerda que la persona más importante para entrenar, educar y llevar adelante a tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario. Hablemos de Autismo con Silvana Armentano.